Imagen que se convirtió en su primera aparición tras explicar su renuncia hace 10 días. Se trata del ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, uno de los principales involucrados en el escándalo del caso Democracia Viva. Contreras es investigado por los polémicos convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la cuestionada Fundación, más de 400 millones de pesos involucrados, que el mismo autorizó transferencia de recursos a Democracia Viva presidida por Daniel Andrade. ¿Estamos buscando a Daniel Andrade? ¿No está? La expareja de la diputada RD, Catalina Pérez, no ha respondido a las solicitudes de entrevista. Andrade, según la tercera PM, presentó un escrito con el que autorizó el acceso a sus cuentas bancarias. Solicitó además tener calidad de imputado en este caso. Uno que ha complicado al ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien antes de partir rumbo a Antofagasta a entregar antecedentes a la Fiscalía, visitó el Palacio de la Moneda. El secretario de Estado tiene en su poder información, que incluiría el detalle de miembros de Democracia Viva, que también colaboraban con la Seremía de Vivienda. Nosotros creemos que son seis personas, no más que eso, los datos que tenemos. Yo el día de mañana pueden aparecer otros datos. Y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en Seremia o Servio. Con ese y otros antecedentes, el ministro Montes aterrizó esta tarde en Antofagasta, en donde este miércoles se entrevistará con el fiscal a cargo de la investigación. Un caso que sacude al oficialismo y principalmente a Revolución Democrática, el partido de los involucrados, que con el correr de los días cambió su discurso, pasando del error político, como definieron la denuncia en primera instancia, a la presentación de una querella en contra de quienes resulten responsables, lo que despertó sospechas en la oposición. Hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos. Resulta paradójico que Revolución Democrática sea el partido que quiera hacerse parte de esta investigación, considerando que son ellos los principales investigados. Lo más probable es que les permita tener acceso a la carpeta de investigación, carpeta donde se está investigando a sus militantes, por lo tanto nos parece complicado. La querella DRD solicita se cite a declarar a ex directores de Democracia Viva, que incluye asesores de parlamentarios de la bancada, como el caso de Tomás Flores, que trabaja con el diputado Jaime Saez, y a la actual delegada presidencial del Bio Bio, también a los principales involucrados del caso, la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, el ex seremí Carlos Contreras, el mencionado Daniel Andrade, quien hasta hace solo días era su pareja, la diputada por la zona Catalina Pérez. ¿Usted le creía a la diputada Pérez que no tenía conocimiento, que no tiene ningún tipo de relación con este caso en particular? Es poco creíble. Caso Democracia Viva, que también motivó acciones en la moneda, Revisión Total ordenó el presidente de los tratos de este tipo pactados durante su administración. Yo efectivamente he instruido que se revisen los diferentes convenios para que el caso de Democracia Viva, en donde yo concuerdo en que es inaceptable una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, que, o sea, yo creo que por ahí no hay por dónde, que eso no siga pasando. En terreno, el ministro de Vivienda fiscalizó el trabajo realizado en los campamentos de la región de Antofagasta, el último punto en visitar el lugar donde la Fundación Democracia Viva debía implementar una red húmeda para combatir eventuales incendios. ¿Cuándo se instaló y cuánto costó y qué papel está jugando? Bueno, personalmente decirle cuánto costó el proyecto no le podría decir, porque nosotros no hemos tenido facilidad a ese documento. Y por otra parte, decirle que el KIDA está instalado, hay que reforzar, porque realmente el trabajo no se hizo en conjunto con el campamento, las dirigentes del campamento y la fundación. Marle a la comunidad de qué se trata y evaluarlo y conversarlo. Pero eso es parte. Nosotros en este momento dejamos a dos personas del ministerio, acá, me la están reuniendo, viendo cada una de las cosas que se hizo. Porque no basta que lleguen informes, no basta que lleguen fotografías, queremos saber exactamente lo que se ha hecho. Y a mí, al menos, y creo que a varios que estábamos ahí, nos sirvió mucho esta reunión para darnos cuenta de la pregadura del problema. Lo que ellos quieren es que esto avance, pero también quieren otra solución. Estuvimos también hablando de vivienda. Urbanismo Social es otra de las fundaciones que parlamentarios han pedido se investigue por sus millonarios contratos con el Estado. Fundación que durante el fin de semana rechazó que existan irregularidades, aunque las críticas persisten. Yo creo que está en la punta del iceberg de muchas más cosas. Yo creo que aquí, Democracia Viva era la nueva fundación que se estaba formando, bajo los mismos mecanismos que venía Urbanismo Social. Y disculpe que insista en ello, porque no es normal, no es normal que Urbanismo Social incremente en los últimos 18 meses, de manera sustancial, los recursos obtenidos en diferentes regiones, justamente donde están toda la gente de ARD. Eso hay que investigarlo a fondo. El ministro de Vivienda entregará este miércoles los antecedentes que maneja la Fiscalía Regional y tras su retorno a Santiago, sostendrá una reunión con las fundaciones que mantienen contrato con el MIMBU. La idea es despejar todas las dudas y proponer cambios para evitar casos como el que hoy sacude al oficialismo. en el Parlamento de Cristina. Gracias.